San Benito Un poco de mal humor Y tengo un papel mojado Diploma de licenciado De enseñanza superior Una promesa incumplida Gato negro Mala vida Una existencia peor Soy un desecho de tienta Con el corazón en venta Tengo un gafo incorporado Y no me salen las cuentas Estoy fuera de la renta Con el mundo cabreado Y con todo lo que tengo Yo no tengo quien me quiera Porque me falta tener Lo que le sobra a cualquiera Por Dios que alguien me dé El móvil de Lucifer Vendo en mi alma Todo lo que tengo Ya no tengo nada Por Dios que alguien me dé El móvil de Lucifer Mi cuerpo cuando amanece Tiene una cosa que crece Quiere actuar a diario Y aunque no se lo merece Siempre es martes y trece En todo su calendario Solo mi china y la negra Acompaña en el mal fario De un amor tan mercenario Tengo lo que hay que tener Tengo todo por hacer Y no tengo aval bancario Y con todo lo que tengo Yo no tengo quien me quiera Porque me falta tener Lo que le sobra a cualquiera Por Dios que alguien me dé El móvil de Lucifer Tengo en mi alma Todo lo que tengo Ya no tengo nada Por Dios que alguien me dé El móvil de Lucifer El móvil de Lucifer Con una moral tan baja Ya en mi vista trabaja Y cuando veo son borrones No me pongo colorado Ni tibio, verde o morado Porque todos son marrones Condenado a padecer Un infierno en esta vida Ya está bien de recorrer Un callejón sin salida Por Dios que alguien me dé El móvil de Lucifer Tengo en mi alma Todo lo que tengo Ya no tengo nada Por Dios que alguien me dé Por Dios que alguien me dé El móvil de Lucifer El móvil de Lucifer El móvil de Lucifer Por Dios que alguien me dé El móvil de Lucifer El móvil de Lucifer El móvil de Lucifer ¡Gracias por ver el video!